Las acciones avanzadas. Tutoría, mentoría, co-creación. Ahora que hemos explorado las acciones básicas que se potencian mediante las comunidades de aprendizaje, revisemos algunas avanzadas para niveles de formación que a criterio del profesor cuenten con los saberes, capacidades y habilidades que permitan plantearse desafíos de mayor complejidad como las tutorías, mentorías y la innovadora co-creación. Estas acciones se diseñan a la luz de los objetivos de aprendizaje propuestos de manera que su horizonte mantenga alineadas las estrategias, herramientas, procesos y resultados. Veamos. Monitorías y tutorías. El acompañamiento personalizado entre pares a la experiencia de aprendizaje de aquellos estudiantes que tienen dudas sobre temas específicos, presentan dificultades o no logran participar con éxito, es una oportunidad de mejora y a la vez de confianza. Quienes van adelante pueden hacerlo con la orientación del profesor y ser también un puente de comunicación entre éste y el grupo, apoyándose en las herramientas digitales que más se adapten al tipo de tutorización que se requiere, videoconferencias, tableros y documentos compartidos, tableros de mensajería, subgrupos, que permitan retroalimentación inmediata en las sesiones dispuestas para ese fin. Mentorías o mentoring. El mentor es alguien externo al grupo con mayor experiencia académica, laboral o en algún tipo de actividad específica que guíe a los participantes de la comunidad, piense en su totalidad o por grupos pequeños de interés como referente, inspirador, tutor o consejero. Se pueden hacer mediante videoconferencias sincrónicas o asincrónicas, sus páginas web, redes profesionales, entrevistas en video, audio o texto, apoyando la comunicación mediante tableros de mensajes, el correo electrónico de la plataforma o el medio que elijan en consenso. Co-creación. Esta modalidad de innovación colaborativa conecta las ideas de diversos sectores para la búsqueda de alternativas de solución en conjunto a retos y problemas reales involucrando a los usuarios finales de los mismos. Respaldada por técnicas de design thinking, la co-creación se apoya en modos de trabajo ágiles, prácticos y participativos, que con las herramientas adecuadas apuntan a soluciones innovadoras gracias al continuo feedback recibido por la interacción de distintos sectores y usuarios participantes. Como experiencia de aprendizaje es incomparable, aunque naturalmente exige que el diseño en la misma sea riguroso y se realice una valoración previa de los recursos y herramientas digitales para cada fase de trabajo participativo, descubrimiento, definición, ideación, testeo, que mejor respondan al desafío propuesto. La participación de externos en las actividades del aula aporta un enorme valor a la construcción colaborativa del conocimiento, a la vez que valida el diseño de las actividades del curso y experimenta el conocimiento situado, su aplicación en entornos reales con situaciones reales. Las herramientas digitales contribuyen a conectar, acercar, explorar nuevos vínculos, ampliar posibilidades sin las barreras de espacio, movilidad e inclusive dificultad por recursos económicos. El secreto está en la creatividad, motivación y disposición de la comunidad de aprendizaje. Aplausos